Veamos un poco. Es que cuando yo empiezo a investigar esta historia, no había nada publicado al respecto. Yo, en Muere Carmen Polo, digo para que veáis un poco la génesis de por qué una cosa acaba el libro. Muere Carmen Polo, el director de la revista, el jefe del equipo de investigación, me dice hace un reportaje sobre lo franco y me encuentro que solo en el OLA y en algún sitio así había información y información de Salaus. Con lo cual, ¿qué hago? Hago lo que debían de hacer los historiadores. Me voy al registro de protección inmobiliaria, me voy al registro mercantil, me voy a la vía telefónica y voy atando cabos y cruzando información. Me voy a los libros de memoria, los tres o cuatro que había, que daban datos que servían para lo completar y completo un primer reportaje, un segundo, un tercer reportaje, no solo documentado, es que las únicas fuentes que se podían compartir, las únicas fuentes que se podían compartir y que se puedan compartir en este país son las fuentes, ese tipo de fuentes. ¿Por qué? Pues hay una serie de secretos oficiales, hay una serie de trabas para consultar archivos muy grandes. Pero yo me lo planteé así porque yo tuve la suerte de que me dedicaba a hacer reportajes y escribía antes de eso. Yo era periodista porque quería escribir, sabía escribir. Y ahora sé escribir más que antes, por ejemplo. Entonces, a mí me gustaba contar historias, historias que me interesara a la gente. En ese plan, pues bueno, pues en un trabajo yo pude haberme metido a un galán de televisión y cosas de estas, pero sin embargo yo me centré en el periodismo escrito y en la reportaje. Y tuve la suerte de trabajar en una revista, en un medio que me permitía pegarme una semana, dos semanas a mi bola y me investigando las cosas. ¿Qué ocurre? Que cuando tú eres periodista y estás atrapado por la actualidad, si eres escritor y dices, hombre, vamos a darle un poco de profundidad al tiempo. ¿Y cómo le damos la profundidad? Pues haciendo todo ese trabajo de construcción histórica. Bueno, Kapuscinski, que son no que a los estudiantes del periodismo se lo meten hasta en vena, dice que un periodista es un historiador de la actualidad. Cuando él lo dijo, yo ya lo era desde hace muchos años. Y bueno, la génesis de una historia, bueno, ¿por qué te has metido con esto? Bueno, pues porque la cabra de tirar al monte y porque yo me encontré con que nadie había escrito sobre eso. Ni periodistas, ni historiadores, ni abogados, ni filósofos, nadie. Era algo que no existía oficialmente. Tuve que recorrer libros de memoria, de Pilar Franco, de libros así absurdos, pero que daban algunas claves que si tú manejabas todos los datos. Entonces, esa era la génesis del libro. Pensar una cosa, algo ha cambiado en este país, no sé ni para bien o para mal, que este libro sea un éxito. Porque la primera edición, le digo para poneros en el, antes de entrar, la primera edición la publiqué en 1990 en Planeta. El editor, que era Rafael Borràs, me dijo, no, pero no titula lo Franco Sociedad Anónima, titula, vete, céntrate en Villaverde. Yo escribí el mismo libro y puse, Villaverde, Fortunyca de la Casa Franco. Pero no querían meterse, ¿por qué? Pues porque en ese momento estaban negociando con la hija de Franco unas supuestas memorias que nunca aparecieron escritas por el caudillo. Así como sé. Y los negociaron. Yo creo que me lo compraron y me pagaron de punta madre, por cierto. Para que no lo publicaran nadie más. Para matarlo, de alguna manera. Se publica, tiene un recorrido, la crítica es buena, la gente dice que guay, pero luego el libro no lo encuentras en los sitios. Pasaron trece años hasta que un editor de Anaya que conocía ese libro me dijo, oye, ese libro está libre de derechos. Sí. Ah, pues lo actualizas. Pasados trece años lo actualizé. Fueron ese libro que ha traído Lola, eh, los frangos sociedad. Y han pasado dieciséis años para que haya, ahora, ahora haya una edición actualizada, ampliada, ajustada con los nuevos datos, etc. Quiero decir, que habrá que reflexionar un poquito, ¿no? O sea, porque resulta que si, si es una historia que estaba ahí, bueno, la transición acabó en el 82, se supone que a partir de ahí ya podemos más o menos en el 90, ¿no? Ya podemos contar la verdad. Pues no es así. Pero mis fuentes son las fuentes lógicas. Que se pueden, coges testimonios de gente que está en el ámbito y luego te vas a los papeles. Si lo sabes interpretar, funciona. Si tengo que esperar a que los documentos sean accesibles, a que la universidad me santifique, no llego, tengo sesenta y cinco años y no llego. Bueno, a lo mejor, con ciento cinco años, a lo mejor sí. Si tengo que esperar a que den interés a algo que no le interesa mover, porque pensar que los francos movilizaban a la extrema derecha franquista, la franquista, después de la muerte al caudillo. O sea, durante los tres o cuatro primeros años, en la Plaza de Oriente hacían su asamblea, su reunión, que no sacaba nadie. Que es una diferencia interesante. En esa época eran capaces de reunir a medio millón de personas a Plaza de Oriente, por ejemplo, el año del golpe de Estado, llenaron la Plaza de Oriente y a Medaños y no salió un solo renglón en ningún medio democrático, solo el Alcázar lo publicó. Ahora, se tira un pedo, un tío de estos, y lo tenemos por tierra María ahí. Algo ha cambiado. Creo que los contornos de fascismo ahora se ven de una forma mucho más difuminada. Entonces, bueno, el libro es eso. Y el libro es un recorrido también, desde ese primer momento, del primer sueldo de 30.000 presentas anuales, a la actualidad, con todos los avatares que ha habido. Y es una demostración de que se puede contar las cosas más importantes sin necesidad de meterte en libros. O sea, jamás van a ganar ninguna querella contra mí, porque no hay un solo adjetivo en el libro. No hay una sola opinión. El libro es una opinión. El libro como tal es una opinión. Los datos que tú juntas, cómo lo juntas. La escritura, que por cierto está escrito del copón. ¿Cómo se lee esto? Y no lo digo porque lo sé. Porque igual que no digo que soy rubio con ojos azules, esto lo sé. Entonces, bueno, quiero deciros que esa génesis se la tenemos que tener. Porque, joder, cuando murió, y perdón, para que veáis un poco el rollo, muere Carmen Franco y resulta que empieza a darme la barrila todas las televisiones periódicas. Y mi aval era un libro que había publicado 15 años antes, que estaba a la venta los restos de la edición, que se seguían moviendo, pero no me lo puedo creer que el único experto que puede hablar de la verdad, del plan del pardo, de los negocios que había alrededor, de los tráficos de influencia, de los políticos empresarios, de todo ese enjambre de intereses de... Y era yo, digo, pues algo va muy mal en este país. Como vemos a un falangista, como Ortega Smith, que se permite el lujo de marcar la política de este país. Estos tíos hace 11 meses no existían políticamente. Estaban, pero no existían. En 11 meses marcan la agenda política. Es acojonante. Bueno, pues algo ha cambiado. Yo quería daros un poco esa historia, porque claro, la intencionalidad siempre es decir la verdad. Ya me paso con la transición. O sea, es otro de los temas. La transición, la transición, joder, pues era el único tío que puso a lista a los muertos. Luego han aparecido más textos, mucho más enuditos, entre comillas. De los 700 muertos de la transición, más los 2.600 heridos, yo como sabía que iban a decir, este, ¿dónde sale este? Pues bueno, digo, bueno, vamos a poner la lista con las fechas, los lugares, y eso es lo que hacen que los libros tengan malo. Entonces, simplemente quería, antes de entrar en el asunto. ¿Por qué? Porque quizá la dictadura, quizá el pensamiento conservador, cabrón, que nos se metió en las dos generaciones de españoles, nuestros padres, nuestros abuelos, los perdedores o ganadores, y a nosotros en una fase, pues no sabía, en una fase inicial, hasta que me fui a la universidad, bueno, está muy presente en el pensamiento conservador español. Ellos inventaron todo, la derecha, el capitalismo, todo se inventó bajo la dictadura. Y así seguimos. Y esto es una reflexión que quiero hacer, ¿eh? Y el tema de la memoria. Y otra reflexión mínima es, son los nietos los que están protagonizándolo todo. En el sector fascista y en el sector de izquierdas, son los nietos de las víctimas los que están montando el pifostio con las fosas. Porque lo de las fosas es una cuestión que ha estado desde que murió Franco. Hay documentales, hay reivindicaciones, pero los partidos humanitarios decidieron que no estaban preparados para Meneayo, que era mejor dedicarse otras cosas mucho más. Estaban el ruido de sable, pero los cuarteles. Pero es que ha sido esa generación que no ha vivido la guerra civil, ni siquiera es consciente de la democracia, de las transiciones, de esas cosas, los que han tomado las riendas en todos los ámbitos. Y esa es la realidad. Bueno, y si no, se entiende que no lo sigue interesando. Os lo digo de verdad. Si esto no interesaba hace 20 años, oficialmente, ¿por qué interés ahora? Porque volviera a haberse resuelto entonces. ¿Eh? Cuando acaban, no se ha hecho, esto es como todo. O sea, tú no resuelves algo y al cabo de 20 años, 5 años, el problema vuelve a surgir. Con otros rostros, otra manera, otra pica. Y ya está. Es que tenía ganas de dar un rostro. Es que Juan Antonio es demasiado académico para mí. Es un rostro vivo, pero es demasiado académico. Entonces, yo quería daros un rostro. Por lo menos cuando leáis el libro, que veáis que es como, es la esencia de la dictadura está ahí. Porque no es solo la familia, es todo el entramado económico-político de interés que tenía una ramificación. Era un pulpo. Un pulpo de contentar con su pueblo. Y eso es lo que está. Y además, viéndola de algunos y algunas, sé que he entendido.